Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy, estamos en la Ciudad de México, vamos a realizar un programa especial de aclaraciones. Pero quiero saludar a nuestro buen amigo que siempre nos acompaña en el micrófono, a nuestro buen amigo Santiago Peña. Muy buenas tardes, amigo. Un gusto, licenciado. Muy buenas tardes. El día de hoy, Santiago, vamos a hacer un programa de aclaraciones, ya que algunos canales o youtubers nos están difamando. Y es importante hacer esta aclaración. En el documental que hicimos aproximadamente hace más de un mes, en nuestro medio, hicimos hincapié en algo muy importante. Nunca nosotros generalizamos que todos los ministros de la Iglesia a la Luz del Mundo sean iguales. Jamás. Hay ministros buenos y malos. Conocemos ministros que trabajan, se esfuerzan, han luchado en el trabajo que se hace dentro de esta comunidad. Para ellos, nuestro reconocimiento, porque han trabajado limpiamente, con honestidad. Sin embargo, el día de hoy, vamos a hacer un programa de aclaraciones, Santiago. ¿Por qué razón? Porque vamos a ser más específicos. Nuestro trabajo ha sido en defensa del apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García. Es un trabajo de derechos humanos. Nuestras acciones, ahí está nuestro trabajo. Quien tenga dudas, vea todas las conferencias, los foros que hemos llevado a cabo, las manifestaciones pacíficas que hemos hecho en diferentes estados de la República, los oficios que hemos presentado en favor del dirigente religioso también. Hemos entregado a muchos organismos de derechos humanos, a la embajada de los Estados Unidos, así como al presidente de la República Mexicana. Pero, quien dude, ahí está el trabajo en nuestro canal. Lo que nosotros en este día es hacer esa aclaración, que ese trabajo ha sido ardo y es objetivo. Ahora, los que nos han criticado, yo nada más quería hacer la pregunta, ¿qué hay de malo en defender a un apóstol de Jesucristo? Nasson Joaquín García. ¿Qué es lo malo? ¿O cuál es el pecado? Cuando nosotros estamos defendiendo y nuestro trabajo está reflejado. Pero sí es necesario, Santiago, aclarar. ¿Por qué nos referimos de que algunos ministros estaban obstaculizando nuestro trabajo? No quieren que nosotros juntemos firmas ni hagamos defensa. Lo vamos a mencionar el día de hoy. El pastor Nicolás Menchaca Tristán es uno de ellos, que de hecho allá en la hermosa provincia, desde hace años ha estado atacando nuestro trabajo, está prohibiendo una defensa en favor del apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García. Está prohibiendo a la feligresía que den firmas a favor del apóstol, siendo que el apóstol es lo más importante que tiene la iglesia y por lo cual nosotros estamos luchando para su liberación. Sin embargo, él se ha opuesto. Ha prohibido. Sin embargo, su hijo va en un cargo político allá en Guadalajara. El pastor mencionado está incitando a la iglesia a que voten por su hijo Adín Menchaca. Quien dude de esta información, vaya a la hermosa provincia, investiguen y van a ver lo que estamos diciendo es cierto, es verídico. Pero aquí, miren, primeramente, ¿cómo es posible que para el varón de Dios, al apóstol de Jesucristo, esté prohibiendo toda defensa? Ah, pero para su hijo, apóyenlo, voten por él. ¿Cómo está eso? Entonces, el varón de Dios, ¿cómo lo está dejando a él? A un lado. Y su hijo lo está poniendo en primer plano. Analícenlo. Todos los televidentes de Emblemas de México analizan. Pero aquí, él está violentando varias cosas. Vámonos a lo religioso. ¿Qué enseñó el maestro de maestros, el Señor Jesucristo? Dada a César, lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué está haciendo él? Está violentando lo que el Señor Jesucristo, él dejó establecido. Ningún ministro debe de intervenir en las cosas políticas, civiles, cosas que no pertenecen al ministerio eclesiástico. Sin embargo, aquí estamos viendo que este pastor Nicolás Menchaca está violentando este fundamento que dejó el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Pero no solamente esto. Aquí viene otra cosa. Conforme a la ley, él está violando la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Claro. Hay una ley en materia de delitos electorales, donde menciona que los ministros de culto no pueden, ni deben, a través de su culto religioso, induzcan a los ciudadanos a votar por un candidato X. Está prohibido, ahí lo dice. Pero mejor, Santiago, tú lee aquí, trae los artículos, por favor. ¿Nos quieres mencionar? Para todos los televidentes emblemas de México, les mandamos un fuerte saludo a todos aquellos que siguen nuestro canal con un agradecimiento porque siguen nuestro canal, han discernido de todos los temas que nosotros hemos hablado. Nos hemos hablado con la verdad, tenemos bases, tenemos fundamentos, porque el hablar de la verdad nos hará libres, como dice la Escritura, y es preciso que nosotros hablemos una verdad. Y este tema, precisamente, es para hablar de la verdad, lo que está pasando en la Iglesia, la luz del mundo. Lo que dice el licenciado, este obispo, llamado Nicolás Melchaca, y su hijo Adín, Adín Melchaca, que ahorita va para un cargo, el obispo ha tratado de influenciar a la Iglesia para que voten en favor de su hijo. Y como dice el licenciado, ¿cómo es posible que se tenga más presente a su hijo que al varón de Dios? ¿Cómo es posible que, si sabemos nosotros, que la máxima autoridad aquí en la tierra es este hombre de Dios? Y ahora, con este cargo político que esta persona va a tener, se le dé un voto. Cuando nosotros estamos en su defensa del presidente internacional de la Iglesia a la luz del mundo, tratando de ayudarlo, tratando de apoyarlo, todo lo estamos haciendo con un fin, que él salga libre. Pero este pastor ha estado siempre truncando, ha estado siempre interviniendo en la defensa del presidente internacional de la Iglesia a la luz del mundo. Así como también ha estado incitando a la Iglesia. Y en el artículo de la Ley General del Ministerio de Delitos Electorales, fíjense lo que le voy a decir. Vamos a hablar del artículo 4º de la Constitución Pública. En todos los casos, se procederá, se llevará de oficio con el inicio de una investigación por delitos preventivos en esta ley. En el artículo 16, dice que todo aquel que insurpe los votos se le impondrá de 100 hasta 500 días en multa a los ministros de culto religioso que en su desarrollo como ministros, en su ejercicio del culto religioso, presione en ese sentido del voto. O quieran inducir, o quieran expresuradamente hacer votar o que no existan a un voto. Todo esto viene licenciado para un fin, para poder enriquecer sus bolsillos. Porque esa es la palabra. No vienen a ayudar a la Iglesia. No están ayudando al presidente internacional de la Iglesia a la luz del mundo. Cuando ellos, como obispos, deben de hacerlo, porque ellos están a cargo. Por eso, el varón de Dios les dio licenciado este cargo para ayudar a la Iglesia. Ahorita, esto que estamos pasando como Iglesia nos está afectando a todos. No nada más al apóstol del Señor. Nosotros somos parte de él. El apóstol del Señor es la cabeza, pero nosotros somos... Nos está afectando a todos. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? ¿Y cómo es posible que le demos más realce a la parte política cuando sabemos nosotros nuestra propia necesidad que tenemos como Iglesia? Hay que abrir los ojos, pensemos. Como dice usted, licenciado, si ustedes piensan que nosotros lo estamos inventando, vaya a Guadalajara para que se den cuenta de todos estos atropellos que está haciendo este obispo. Licenciado, le doy la palabra. Vuelvo a repetir, no estamos generalizando porque a esos canales de youtubers están tergiversando, están desvirtuando nuestro trabajo y no es así. Nosotros no estamos hablando de todos los ministros, esa es una vil mentira. Nosotros, a esos ministros, yo he trabajado con mucho de ellos y he visto su trabajo, es muy respetable. Me han invitado algunos pastores, diáconos, por ejemplo, inauguraciones de templos, bautismos. Hay ministros muy buenos que trabajan, que se esfuerzan, no es para ellos, no. Por eso quisimos hacer este programa especificando quiénes son. Este pastor, Nicolás Menchaca, desde hace tiempo ha estado obstaculizando nuestro trabajo. Es más, ya mandaron incluso un comunicado a todos para boletinarnos. Y esto, ustedes analícenlo si está bien o no. Cuando nosotros estamos defendiendo al apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, los que están viendo el programa, analícenlo. Nosotros estamos haciendo un bien, estamos defendiendo al apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Y vean cómo ese pastor Menchaca le está dando más realza a su hijo que al apóstol de Jesucristo, porque así yo lo estoy viendo. Al apóstol le está prohibiendo a la iglesia que no haga nada a favor de él. Ah, pero su hijo está induciendo a que voten por él. Ahí están las pruebas. Vayan a la hermosa provincia, cerciórense de lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos mintiendo, estamos hablando con la verdad, porque la verdad os hará libre, como dijo el maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Vámonos a Los Cabos con nuestros compañeros Roque, Guillén y Ponciano Valle que van a dar un testimonio cómo Menchaca fue a Baja California Sur a prohibirles que hicieran una defensa en favor del apóstol. Pero vámonos, Santiago, directamente hasta Los Cabos y regresamos. Saludos a todos aquellos que nos ven a través de Emblemas de México y a nuestro compañero licenciado Daniel Cruz Benítez desde estos lugares de Baja California Sur. En Los Cabos prácticamente un lugar emblemático, un lugar al cual los invitamos a que nos visiten porque es un lugar bastante bonito, tiene muchas atracciones en todos los sentidos y sobre todo tenemos también un lugar donde puedan ver y disfrutar de las ballenas. Los invitamos y después de esta invitación quisiera tocar una vez más el tema de las prohibiciones que han hecho los ministros. El 1% de los ministros no hablo de todos porque el resto, la mayoría son ministros buenos, son ministros que aman al varón de Dios, que no dicen nada ahorita, que están apagados, ignoro por qué, pero que son ministros que hacen su trabajo como realmente debe de ser. Hablo pues del señor Mechaca. Después de que vino a prohibir a todo pulmón en Baja California Sur, se regresa. Cuando al varón de Dios lo sentencian sin darle un juzgamiento, sin darle una oportunidad de defenderse, lo sentenciaron. Este señor vuelve a regresar a Baja California Sur y ahora sí vino con toda su prole a darse la vida de rico. Quiero decir que algunos hermanos de gran corazón le pagaron hoteles, le pagaron viajes en barco, y bueno, lo llevaron a diferentes lugares. ¿Qué no se suponía que iban a estar consternados por lo que le estaba pasando a su maestro? ¿Que iban a estar preocupados y pensar cómo defenderle y cómo sacarle de la cárcel? No. Este sujeto vino a celebrar de que había triunfado, que había logrado su objetivo de meterlo a la cárcel, al varón de Dios. A eso vino, a celebrar. Y sobre las costillas de gente que vive aquí en Los Cabos. Y la gente que hizo eso, que lo paseó por diferentes lugares, creyeron que se ganaron una bendición y por eso los pasearon. Pero los dejo a su consideración. Bendición o maldición. Pasear a un enemigo del varón de Dios es bendición o es maldición. Se los dejo a su conciencia. Saludos a todo Baja California, saludos a todo emblema de México. Aquí, emblema de Los Cabos, transmitiendo desde este lugar emblemático en el estadio Don Col, un lugar que se propuso como una serie de deporte. 26 hectáreas, se propusieron 26 hectáreas y el dueño que es Tito Herrera donó 27 hectáreas para que se llevara a cabo el gran proyecto de diferentes cosas. Que hubiese Haya Life, que hubiera otros deportes. Señores, los saludamos desde esta tierra y un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Saludos a todos los emblemas y un saludo cordial y compañero Daniel Benítez y a todo su equipo que anda con él. Saludos cordiales y un abrazo fraterno para todos. Miren, seguimos en la temática. El compañero hablaba sobre el asunto de la prohibición. ¿Por qué digo prohibición? Porque sí, efectivamente yo apoyo al compañero. aquí por estos lugares de la Baja California Sur. Cuando vino ese señor Melchaca, Nicolás Melchaca, no vino exactamente a ver cómo estaban las personas o como ellos se dicen ser pastores, a cuidar de las almas y salvaguardarlas de los peligros, ¿no? Llegó su relato y lo que tuvo que decir, pero yo déjenme aclararles algo. Él vino a prohibir, vino a prohibir. Cuando alguien prohíbe se convierte en violador de una ley humana. Déjenme decirles que en las leyes eclesiásticas no hay tal prohibición. Yo también leo las escrituras y no soy ignorante. Sé leer también en español y un poquito en inglés también las escrituras, hablando de ellas. Entonces, en la temática es que la escritura en el nuevo pacto del más grande de la historia llamado Jesucristo, él nunca prohibió. Curioso, bien curioso, que estos hombres llamándose o porque les dieron un grado, pues, porque no se llamaron a sí mismos, les dieron un grado de pastores. Ellos piensan que por tener ese grado de pastor se suben a un ladrillo y se marean. ¿Por qué digo eso? Porque les dieron un lugar, sí, muy especial de pastores. Pero, déjenme decirles, ni Cristo siendo como lo declara la misma escritura, Señor de señores, nunca prohibió. Qué curioso, aquellos hombres que estaban por allí les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Fue el único requisito, no hubo prohibición. Cuando aquellos hombres se le arrimaron con aquella, queriéndolo hallar en una falta o en una falla, le dijeron, Señor, es lícito dar el impuesto al César. ¿Y el qué les dijo? Tráiganme una moneda, muéstremela. Y ellos se lo mostraron, los judíos. ¿Y qué les dijo con esa aclaración? Les dio la moneda, y dijo, ¿De quién es este rostro? Y ellos dijeron, de César. Ah, bueno, entonces, si ustedes saben que este rostro es de César y se trata de la moneda, entonces, yo les digo una cosa, a dar a César lo que es de César y cuando se habla de lo eclesiástico, se habla de Dios, dárselo a Dios. Por eso lo aclara y dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en lo eclesiástico, en todas las iglesias, en lo cívico, ni un pastor se debe meter en lo cívico, ni un pastor, oíganle bien, nadie en lo cívico, en lo particular, en tus derechos humanos, en todo eso. Un pastor está para salvaguardarte o guiarte, por decir mejor, en lo espiritual. Sus poderíos que ellos sienten tener son muy limitados, muy, muy limitados, porque se limitan nada más a darte un consejo espiritual, a guiarte en el camino espiritual. y tú tomas la decisión si oyes su consejo o no. Y les voy a decir algo lo que dijo el apóstol Pedro, afirmando lo que el compañero comentó hace unos momentos en el otro bloque. El apóstol Pedro dijo unas palabras y están escritas allí en los libros de Pedro y dijo esto, este bautismo a quien vosotros corresponde, nos salva, habla de una salvación, pero dice, no quita las inmundicias de la carne, las cuales nosotros batallamos todos los días con ello. Dice, y esto, dijo, no solamente nos trae, dice, a una salvación, sino a una libre conciencia. Es decir, nadie nos va a andar coartando nuestros derechos humanos, sino que por esa libre conciencia podemos nosotros llegar a una salvación. Es decir, nadie va a andar cuidando nuestros pasos, nadie va a andar incluyéndonos todos los días o cada fin de semana o siempre viéndonos para acusarnos con el pastor. A ver, ¿quién es más grande, el pastor o Dios? Yo sé que Dios, porque el pastor no es nada delante de Dios, pero sí puede ser alguien ayudador y guía espiritual, ¿sí? Pero no puede prohibir, porque ni Cristo lo hizo, el más grande de la historia. Apóstol Pedro lo confirma, a una libre conciencia. Entonces, la libre conciencia sí nos lleva, dice, a la vida eterna, por la cual nosotros, y quien quiera ser salvo, va, este, por su libre conciencia va a tener la oportunidad de pensar las cosas, de hacer el bien o hacer el mal. Y si va a hacer el mal, pero la libre conciencia le ayuda, va a dejar de hacer el mal. pero no hay una prohibición. En Los Cabos, saludamos una vez más a Emblemos de México y a toda su audiencia y a toda la sociedad porque también nos ven. Seguimos con las aclaraciones que hemos vivido durante más de cuatro años. Les decía en el bloque anterior que fui sentenciado por llevar propuestas de cómo liberar al varón de Dios. En el siguiente ministro, después del que me sentenció al siguiente ministro, también le puse un documento en sus manos con un solo objetivo, que me llamara, que me dijera, mira, no podemos hacer esto por esto y esta razón, que me hubiese dado sus razones. No lo hizo, me ignoró. Pero eso sí, en la siguiente dominical, ¿qué hizo? Ah, pues empezó a usar la intimidación y dijo ahí en plena dominical que él le había tocado ver a muchos, como los que ya se habían levantado en defensa del varón de Dios, le había tocado verlos tirados en el campo, los había visto en las calles y en las aceras de las calles descuartizados y que hasta le había tocado ver en los puentes colgados, ¿cómo? Por depender a un auténtico enviado de Dios, a un hombre justo sobre la fe de la tierra, como Noé, ¿sí? Como Jacob, como Isaac, justo, como Cristo, como el apóstol Pablo, justo, como Job, que Dios mismo da testimonio que su siervo es santo y es justo y temeroso de Dios, ¿sí? Así, el varón de Dios actual de ese nivel es Nazón Joaquín García. y que pasó empezaron a usar intimidación, amenazas, ¿sí? Porque eran amenazas esas que dijeron que los habían visto colgados en el puente por defender a alguien, ¿sí? Ok, y el compañero mencionaba hace un momento que el pastor Menchaca corrió, corrió para Baja California Sur, que era su jurisdicción en ese momento a gritar a todo pulmón prohibiendo que nadie hiciese nada en favor del varón de Dios, que nadie saliera a marchas o a plantones, que nadie hiciese nada en favor del varón de Dios, ¿sí? Eso fue una prohibición así, cortante, tajante. Entonces, señores, ¿creen ustedes que todos estos tipos son amigos de Nazón Joaquín García o son enemigos de Nazón Joaquín García? Se los dejo a su conciencia para que ustedes verifiquen, ustedes den su testimonio, den su testimonio de de quiénes son estos señores, amigos o enemigos. Ustedes califiquen y no nada más este señor Menchaca, no sé su nombre, pero este señor Menchaca fue también uno de los precursores que bajó, ¿sí? Pagó a unos hackers para que bajaran el documental que lanzamos hace como dos meses y lo cesaron y nosotros nos quedamos sin copias. Déjenme decirles eso, que nos quedamos sin copias porque nos confiamos. Ya habíamos subido muchos videos y no había pasado nada y esta vez ese señor pagó a un grupo de hackers para bajar ese video, el documental que salió hace como dos meses y acusó a Daniel Cruz Benítez en plena dominical. también lo ha estado acusando acompañado de sus secuaces por ejemplo el Kazuki y muchos otros que también apoyan a este señor acusando a Daniel Cruz de muchas cosas y déjenme decirles el señor Daniel Cruz Benítez ha sido uno de los que ha levantado la diestra en favor de la elección, en favor del varón de Dios y luchando ha luchado hasta el extremo por la libertad del varón de Dios y apóstol de Jesucristo mazón Joaquín García y Dios quiso que nos uniéramos no una organización sino muchas somos muchos los que hoy estamos unidos y déjenme aclararles otra situación que también quiero dejarla muy muy claro yo sabía y tenía entendido que existían dos pueblos únicamente el pueblo escogido de Dios y el pueblo gentil pero cuán equivocado estaba yo en esta lucha que hoy llevamos a cabo me he dado cuenta que no son dos pueblos sino tres pueblos exactamente el pueblo escogido de Dios que hoy es la luz del mundo antiguamente eran los israelitas pero hoy es la luz del mundo columna y apoyo de la verdad y el segundo pueblo son nuestros hermanos samaritanos quienes de ellos hemos recibido grande apoyo y han levantado su diestra sin temor alguno en defensa del varón de Dios y apóstol de Jesucristo y déjenme decirles les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos mis hermanos samaritanos quienes nos han apoyado con su firma con acompañarnos en diferentes movimientos ellos son el tercer pueblo y el pueblo gentil es pues el más grande del mundo es el pueblo gentil al cual hoy nos dirigimos también para que hagan su análisis y lo hagan llegar a las autoridades correspondientes regresamos los micrófonos aquí en cabina aquí en la ciudad de México ya escuchamos a nuestros amigos Roque Guillén y a Ponciano Valle como fue este pastor Nicolás Menchaca a prohibirles y además a gritonearles porque esta persona además de que es una falta de respeto gritonea mucho cuando él habla en el micrófono creo que todos los miembros se merecen un respeto a veces ellos quieren que uno los respete ay respeten pero cuando ellos van y gritonean a la propia iglesia los obajan y los humillan entonces los de los cabos nos dieron este testimonio los que están viendo saquen sus conclusiones porque lo que estamos haciendo aquí es hacer un análisis en este documental tú que opinas Santiago por favor si licenciado creo yo que es falta de ética falta de educación como es posible que como como pastor que tiene un cargo en la iglesia haga este tipo de barbaridades de ir a gritonear a faltarles el respeto a los miembros cuando nosotros cuando el varón de Dios no nos ha enseñado de esta manera el varón de Dios siempre nos ha dicho que nos amemos los unos a los otros que nos que nos ayudemos que nos cuidemos y como es posible que este pastor vaya a usupar vaya a faltarles el respeto a estos hermanos creo yo licenciado que es falta de ética y falta de moral pero todo esto va a salir a la luz está saliendo a la luz porque los intereses de estos obispos no de todos aclaramos pero de este de este obispo son más político y económico y nosotros reiteramos nosotros tenemos que ver la balanza por quien ellos están ahí quien los puso nosotros sabemos que el que los puso y si tienen un cargo es por el presidente internacional de la iglesia Nason Joaquín García él los ha puesto y creo yo que el trabajo que ha hecho este pastor es prohibir prohibir la defensa en favor del apóstol Nason Joaquín entonces nosotros si realmente nosotros estamos por eso aclarando todos estos puntos y queremos seguir mencionando que no todos los pastores no todos los diáconos no todos los encargados porque algunos siguen trabajando algunos le siguen enseñando a la iglesia que la máxima autoridad es el apóstol del señor a quien le debemos y que gracias a él nosotros hemos entendido esta doctrina pongamos un análisis de todo lo que hemos estado hablando de todos nuestros hermanos de allá de Baja California para que ustedes analicen y vean que nosotros no estamos inventando absolutamente nada que todo es conforme a lo que se ha estado manifestando se ha estado presentando en la iglesia la luz del mundo hay que aclarar las cosas y la verdad siempre lo hemos dicho como dice la escritura la verdad os hará libres le paso el micrófono licenciado ahora sí que esa participación que tuvieron nuestros amigos aquí les mando también un saludo a ellos a Roque a Ponciano un saludo desde la ciudad de México y felicitarles también a ustedes por ese trabajo que están haciendo en Los Cabos un lugar muy bonito turístico y que ellos están trabajando en derechos humanos igual que un servidor igual que Santiago igual que Gaby igual como los amigos que están en California y de hecho ahorita que estamos mencionando a los compañeros que están en aquel estado de California ellos tienen una asociación civil bien constituida ellos tienen un documento que los avala como asociación civil de derechos humanos en el estado de California que te parece si vamos directamente hasta aquel estado de California directamente a Los Ángeles California a escuchar el material que ellos traen para nosotros quiero mandar un saludo a nuestros amigos Sara y Dalí Rito Miranda a Viola Vadillo y Héctor Herrera saludo amigos les pasamos el micrófono hasta Los Ángeles California queremos comunicarte público de Emblemas de México que el ministro de la iglesia la luz del mundo Abner Nicolás Menchaca Tristán hace un mes prohibió manifestaciones pacíficas y firmas a favor del apóstol de Dios Nason Joaquín García en la iglesia de hermosa provincia de Guadalajara Jalisco pero si está haciendo Rosilito con las votaciones para su hijo Adin Menchaca que está lanzando para el regidor de la ciudad de Guadalajara Jalisco en este caso si quiere todos los apoyos de las votaciones y firmas este es un delito electoral citado en la Secretaría de Servicios Parlamentarios citando el 23 de marzo del 2014 y actualizado en mayo 20 del 2021 ante la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión a esta abusiva acción se le llama nepotismo y en nuestra opinión sería mejor que los ministros de esta iglesia que trabajan inútilmente si no ayudan legítimamente al apóstol Nason Joaquín García renuncien aún no sabemos quién o quiénes son los cabecillas que armaron este complot y que son los que mandan las cartas a las iglesias y a los ministros las circulares donde están prohibiendo toda ayuda al apóstol de Dios para que los demás ministros ejecuten estas acciones haciéndose cómplices de esta infamia como sucesor civil de derechos humanos te pedimos a ti público en general seas más justo haciendo esto de tus valores civiles de educación escolar y educación espiritual y familiar al referirte de manera poco cuidadosa y cruel hacia las personas que por tus propias creencias mal infundadas las personas te caen mal y las condenas al desprecio al decir que Nazón Joaquín García es un violador debe costarte verdaderamente a ti ya que con el dedo que juzgas serás también juzgado tú no puedes seguir siendo malcriado y perjuicioso solamente porque algunas personas con fines codiciosas y mal intencionadas dicen que él es así ya que si tú investigaras más a fondo de esta te darías cuenta que este líder está siendo difamado para quitarle la iglesia porque hasta los días que dicen las acusadoras fueron violadas él no se encontraba en Los Ángeles California y así lo demostraron televisoras periódicos revistas y entrevistas con personalidades de diferentes países donde él estuvo en esos tiempos que las mentirosas de las Jean Dois dicen fueron violadas también sabemos que estas mujeres estaban a cargo de algunas tareas en la iglesia desde donde montaron imágenes y video donde solo ellas aparecían ya que en las acusaciones solo se hace mención del líder pero el líder nunca aparece una de las fotografías del impuesto impuesto líder viene a ser un fotomotaje con uno de los esposos de las de las acusadoras que para hacer creer esta mentira hizo perder peso a su esposo para que no lo compararan con el cuerpo de su esposo con el video y así vieran culpable al líder él no estaba bien allí él no está bien allí lo han maltratado lo han navajeado lo han mandado al hoyo de castigo es mentira que se encuentra bien y si así fuera y lo quisieran mucho entonces ¿por qué no van a hacerle compañía allí esos pastores o esos obispos ya que todos todo está bien y a la iglesia en general queremos decirle que el varón de Dios ordenó disciplina y obediencia a los pastores pero no pero siempre y cuando fueran verdaderos y no traidores lo más importante que te queremos aclarar es la siguiente sabemos que no todos los pastores fueron inquisidores y traidores en la condena de Nazón Joaquín García pero si se convirtieron en cómplices desde que han visto desorden y potencialidad desmedida en las acciones de práctica en la iglesia y dejan que pase no protestan no alzan la voz y continúan con las injusticias y cooperan con las órdenes que los obispos dan como la prohibición de ayuda para el apóstol de Dios los pastores deben ser justos y buscar la justicia y no conformarse con las órdenes que se les mandan por carta para ejecutar en las iglesias que acaso no tendrán juicio propio o de verdad no sospechan de esa traición al apóstol hay que pensar que ya son cinco años y no se han y no han hecho nada por él han dejado que pase el tiempo acaso querrán que no que nos olvidemos de él o por inercia ya ni pensemos en su sufrimiento en la cárcel pero tú únete a la lucha en defensa del apóstol y gánate bendiciones no podemos ser malditos por confiar en hombres queremos aclarar al público en general y a los grupos que aún contradicen que nazón Joaquín García es inocente lo siguiente no porque la regla general socialmente casi siempre sea que los sacerdotes sean en su mayoría unos violadores por aprovecharse de tener a los fieles de las iglesias bajo adoctrinamiento todas las personas que se dedican a trabajar en las iglesias sean todas unas violadoras como determina la regla general si pensamos así que todos líderes eclesiásticos son violadores también ustedes público en general entrarían en esa regla ya que están pendientes de las cosas de las iglesias y serían sospechosas ya que hasta un dicho común dice el león siempre piensa que todos son de su condición también tenemos que saber que todas las personas podemos caer dentro de alguna blasfemia y no por eso tiene que ser verdadera esa blasfemia ya que por envidia maldad o codicia podemos desprestigiar a cualquier persona para nuestros propios fines y además ya de ver a una persona desprestigiada es común que las apreciaciones se confundan y se blasfeme más sin temor a tener una equivocación en este caso se ha dicho que Nason Joaquín García es un violador pero nadie miró y nadie ha demostrado con pruebas que se consideren serias o verdaderas que así es porque solo rumores injustos hemos escuchado y solo hemos visto noticias mal contadas ya que si nos ya que si nos consta que los medios de comunicación siempre publicaron lo contrario que ocurría en las cortes donde este líder se presentaba además la primera cosa que se debió haber mostrado para empezar un caso verdadero hubiera sido los nombres y las caras de las acusadoras las jendos se les nombró así para no dar a conocer sus identidades ¿por qué? ¿por qué? ¿acaso un fantasma puede acusar a un ser humano? las cinco mujeres acusadoras del líder eclesiástico el 8 de junio pasado se presentaron en la corte a blasfemar más del acusado pero sin caras disfrazadas y lo hicieron porque nadie les podía preguntar nada así fue como ellas aprovecharon leyendo infamias que aún ni ellas escribieron porque el léxico que utilizaron fueron un diagnóstico de que ellas no escribieron esas denuncias el mismo juez Cohen se atrevió a decirle al líder que era un depredador sexual olvidando el código de dignidad de los jueces en las cortes y además el mismo juez sabía que la fiscalía pidió un acuerdo con el acusado para que se viera culpable porque no quisieron perder el caso y pagar millones de dólares por los crueles errores de la fiscalía ya que desde el principio del caso sabía la fiscalía que las pruebas eran esculpatorias a favor del acusado también sabemos que los abogados de Nazón Joaquín García no fueron los mejores defendiendo su caso ya que ellos obligaron a aceptar el acuerdo corrupto de culpa a Nazón Joaquín García y hasta la fecha en vez de ayudarlo lo mantienen en la cárcel con sus políticas de fracaso en utilidad tal vez hasta pagados por los obispos de la iglesia para mantener ahí al líder queremos queremos invitar a participar en la defensa de Nazón Joaquín García no solamente con oraciones que valen mucho ante un Dios justo que mira los corazones pero también las acciones son necesarias ya que podemos pedirle la ayuda a Dios pero buscando los medios para que el Señor Dios nos bendiga con acciones libertarias hacemos también una invitación a los profesionistas legales de la iglesia y la luz del mundo para que verdaderamente participen en la defensa de Nazón Joaquín García ya que algunos de estos profesionistas han ostentado su capacidad pero no se ha constatado su acción asertiva ya que son abogados de ciencias pero muy ocultas ya que ni siquiera han promovido sus propios derechos para litigar sabiendo que como abogados legistas lo más importante en una persona es su libertad y demostrarlo ante la justicia no podemos escuchar a ningún pastor o bispo para detener las acciones de una justa defensa queremos informar lo siguiente se mandaron por parte del consejo de obispos una circular a los encargados de las iglesias donde se prohíbe investigar del caso de Nazón Joaquín García hemos observado que después del video de denuncia la oposición del consejo de obispos a la defensa del apóstol de Jesucristo por medio de firmas y manifestaciones pacíficas ante la ley los medios de comunicaciones han atacado muchísimo nuestro grupo pero no podemos comprender que estos grupos desperdicien el tiempo en contradiciendos en vez de trabajar en el caso de Nazón Joaquín García y también observamos que solo hasta ahora con este video informativo han demostrado interés afirmo otra cosa los negocios de acción de los abogados participantes en la defensa del apóstol Nazón Joaquín García parece que todos grupos están en contra de avance para liberar al apóstol regresamos aquí en la ciudad de México ya escuchamos a nuestros amigos compañeros a Sari Dalí a Rito Miranda a Héctor Herrera y Viola Vadillo que están allá en California tienen una asociación civil de derechos humanos que va defendiendo también al director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nazón Joaquín García y por hacer esta defensa Santiago que tristeza que nos están tomando como enemigos cuando nosotros estamos trabajando por la liberación del apóstol pero es que es claro vuelvo a repetir no estoy generalizando hay ministros buenos que trabajan yo no estoy refiriendo a ellos perdidamente estamos especificando en este programa el pastor Nicolás Menchaca ha estado obstaculizando nuestro trabajo como es posible que él esté prohibiendo una defensa en favor del apóstol Nazón Joaquín García pero ya vimos a su hijo le está dando todo el apoyo todo el respaldo para que obtenga un cargo público en aquel lugar de Guadalajara todos nuestros seguidores analicen si tienen dudas vayan a la ciudad de Guadalajara no estamos mintiendo no tenemos por qué mentir estamos hablando la verdad y estamos también aclarando porque es importante hacer este programa de aclaraciones y vamos a continuar en nuestros programas aclarando más puntos pero yo espero que lo que vimos en este programa Santiago por el momento hayamos aclarado algunas dudas si licenciados amable auditorio de Emblemas de México saquen sus conclusiones analicen lo que unos servidores estamos documentando realmente no le están dando la importancia de vida al presidente internacional de la iglesia la luz del mundo es triste si es triste pero sabemos nosotros siempre va a haber opositores que no quieren que salga este gran personaje este gran ser humano pero nosotros seguimos trabajando en derechos humanos internacionales el señor nos ha puesto con un fin de respaldar su honorabilidad respaldar y levantar la mano en favor del presidente internacional de la iglesia la luz del mundo y así vamos a hacerlo y a todo este auditorio le agradecemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro respeto y si le pedimos que analicen que analicen todos estos puntos y ustedes mismos concluyan lo que nosotros lo que unos servidores hemos estado diciendo y todo que sea en el nombre sagrado de nuestro señor Jesucristo les mandamos un fuerte saludo muchas bendiciones nosotros amamos nuestro trabajo amamos lo que estamos haciendo y creo yo que lo estamos haciendo de una forma altuista lo estamos haciendo conforme a nuestra fe y aclaramos que realmente aquellos hombres que siguen trabajando en la obra del señor Dios los va a seguir bendiciendo Dios los va a seguir ayudando aquellos que han sido sinceros porque de la sinceridad salen buenas obras y si nosotros somos sinceros el señor nos va a bendecir les mandamos un fuerte saludo desde la ciudad de México para emblemas de México bendiciones buen comentario Santiago que acabas de hacer y nosotros vamos a continuar trabajando porque nosotros lo estamos haciendo altruistamente trabajando para la liberación del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García lo estamos haciendo con corazón y además yo quiero recordar unas palabras yo estoy realizando una comisión que él me dio el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García lo voy a volver a repetir en una ocasión él me dijo Dani nunca te canses de levantar el brazo en favor de la iglesia y de su santo apóstol no se te olvida te pondrán piedras te pondrán tropiezos pero tú levántalo más en alto estoy realizando este trabajo porque muchos saben decir bueno ¿por qué lo hace? porque un apóstol de Jesucristo me ordenó hacerlo estoy haciendo lo que él en una ocasión me dijo a mí en lo personal y directamente esto me lo dijo directamente hacia un servidor y con esa fidelidad en esa palabra que él me dio lo voy a seguir haciendo y yo no sé por qué ellos nos están atacando por qué Menchaca nos está atacando si a un Cristo como dijo en una ocasión porque el que no es contra nosotros por nosotros es esto lo dijo el maestro de maestros entonces si nosotros estamos a favor del apóstol ¿por qué nos están prohibiendo? si lo que estamos haciendo es en favor del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García esto analícenlo yo voy a del pasaje Marcos 9 38 al 42 ese texto analicenlo ustedes también pero nosotros lo que estamos hablando es conforme tanto al derecho conforme a la doctrina a la enseñanza creo que todo lo estamos haciendo correctamente y nuestra misión es trabajar en favor del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García pues Santiago te agradecemos la atención algunas últimas palabras si licenciado este amable doctorio por lo único que nosotros estamos haciendo es hacer este trabajo altruista con mucho cariño con mucho amor porque necesitamos que el apóstol del señor ya esté afuera lo necesitamos creo yo que haciendo un poquito de énfasis cuántos hermanos ya han dormido ya no lo han visto si es muy triste porque algunos de ellos fueron conocidos de nosotros y añoraban verlo es muy triste y esto en lo particular este licenciado me pone sentimental si me pone triste pero sabemos nosotros y confiamos en nuestro Dios primeramente en su amado Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros que la verdad muy pronto va a salir a la luz y que este trabajo que estamos haciendo porque nadie trabaja en vano en la viña del señor todo tiene una recompensa iglesia del señor y si aclarar todo este trabajo es en favor del presidente internacional de la iglesia la luz del mundo y vamos a levantar la mano más en alto nadie nos va a prohibir este trabajo lo seguiremos haciendo con la ayuda santa de nuestro señor Jesucristo amable auditorio le mandamos muchas bendiciones de un servidor licenciado Daniel y todos aquellos que han estado apoyando esta causa que Dios que Dios los bendiga una gran reflexión de Santiago ya para finalizar el programa es cierto cuando mencionaste que cuantos han dormido ya el apóstol de Jesucristo lleva cinco años en la prisión son cinco en cinco años cuantos miles han dormido son miles se vino una pandemia donde miles murieron y después de la pandemia nos enteramos que muchos hermanos ya durmieron en los brazos del señor que buena reflexión haces yo invito a todos los que nos ven emblemas de México hagamos una reflexión el apóstol ya lleva cinco años en la prisión si en cinco años ya miles Dios se los ha llevado nosotros queremos volverlo a ver por eso incitamos a la iglesia que nos apoye en vez de que nos ataquen en vez de que les hagan caso a esos canales perversos difamadores mejor únanse a la lucha nosotros queremos liberar al apóstol sabemos que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr con Dios siempre ponemos en las manos de Dios este trabajo pero si esa reflexión que acabas de mencionar es cierto miles ya Dios se los ha llevado en cinco años yo invito a la iglesia únanse al equipo podemos hacer más juntos somos poquitos somos poquitos los que estamos trabajando pero lo estamos haciendo con el mismo propósito para la liberación del apóstol únanse yo con esto me despido vamos a continuar en los programas Santiago que Dios te bendiga Santiago que Dios te bendiga hermano Daniel Dios te guarde Dios guarde tu trabajo muchas gracias a todos ustedes a todos nuestros televidentes yo les agradezco infinitamente que Dios los bendiga a todos ustedes también a todos los que nos ven y siguen nuestras programaciones informo para Emblemas de México Daniel Cruz Benito nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias a todos hasta pronto en defensa de los derechos humanos del director internacional de la iglesia de la luz del mundo Nason Joaquín García que desde aquí en México estamos levantando el brazo en favor de su libertad ¡Libertad! 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 ¡Libertad!